Me gustaría conocer tu opinión, Soledad, sobre el homenaje de María Teresa Campos en Televisión Española. Quiero escucharte, por favor. Gracias. El homenaje no lo vi. He visto algunos vídeos y tal. He visto lo esencial para poder opinar. Pues bueno, a mí lo que más me llamó la atención son las que han invitado a este funeral, como pone ahí. Porque la verdad es que yo no entiendo a destiempo de la manera y ellas que prodigan y que dicen que no quieren hablar. Bueno, porque la Carmen Borrego está en Telecinco y ella dice que no quiere que se hable de su madre, que quiere que la dejen tranquila, que quiere que la dejen descansar en paz. Pero bueno, la sacaron el otro día a pasear. Creo que cuando se le hace un homenaje deberían de estar las personas que han compartido vida con esa persona y creo que ahí faltaba mucha gente y sobraban bastante. Eso para empezar. La hipocresía, porque se supone que de hecho veo que Terelu hablando con la Mercedes Milá dicen que lo que hicieron con ella no lo van a perdonar porque como que la echaron de Telecinco. Coño. Y llevas a Basile porque Basile se la quitó porque ya era una persona que televisivamente pues era su momento de retirarse. Tú no puedes quedar una persona en una cadena por pena y para que no esté en casa. Me pareció de hipocresía que invitaran a Basile, que para mí creo que fue un gancho. Lo llevaron, esta es mi opinión, creo que es como vente para acá, que a mi madre la di ilusión, que tal y que cual, queremos que estés aquí. Pero creo que fue como un enganche para ver si meten cabeza con Basile en Televisión Española. Pero yo creo que Basile no va a entrar primero porque con esta gentuza no creo que haga absolutamente nada de los que están entrando. Creo que el Adrián Madrid y el Cornejo estos están por ahí pululando y yo creo que este hombre ya con el dinero que tiene, tiene para retirarse. Su jubilación y sabía lo que tenía en la cadena y sabía lo que hacían y a lo que se dedicaban turbiamente. Entonces no creo yo que a estas alturas del partido, nunca mejor dicho, se vaya a enfangar con esta gentuza. Creo que lo ha hecho por educación y por quedar bien este homenaje, pero me pareció hipócrita. Me pareció hipócrita porque ya te digo, faltaba mucha gente, muchos periodistas. Un momento, Soledad, ¿no te pareció hipócrita entonces la invitación de las hermanas Campos a Belén? A el feo, no, a el feo de Mediaset que fue el que echó a María Teresa Campos en su momento. Claro, la echó, pero fíjate, antes de echarla la humilló. Para mí me parece un cirismo y de hecho en el propio homenaje, los poquitos trocitos que he visto, cuando está Mila, Terelu le dice, mi madre no lo ha perdonado. Habla en boca de su madre, como que no perdonó que la echaran. Es que no es que la echaran, es que la humillaron porque le pusieron un autobús del incenso y la pasearon por Madrid para que pasara el ratito. Le pusieron tres programas y se la cargaron. O sea, es que fue así el retiro de su madre. Cuando lo normal es que esas hijas hubiesen sentado a su madre, hubiesen hablado con el feo de Mediaset y le hubiesen dicho, mira, le queremos hacer a mi madre un homenaje por todo lo alto, estando viva, que es como se hacen las cosas. Que yo hay cosas que no entiendo en este país, que siempre hacemos los homenajes cuando ya no están coños. Y la persona, lo bonito que tiene que ver es el homenaje cuando uno está vivo, que vea que la gente la quiere, que se sienta querida. Yo creo que las hijas contribuyeron al debacle de la madre, porque las hijas, mientras la madre estaba ahí, las hijas también metían cabeza y se olvidaron de hacerle una retirada mucho más elegante. Y, de hecho, todo el mundo, compañeros, porque ahora están todos, aparte un piñón con las dos hermanas Campos, pero yo recuerdo a muchos en Sálvame decir que las hijas se habían cargado a la madre. Primero, cuando hicieron el reality ese, Choni, que hicieron, tenía necesidad, comiendo porras en Nueva York y haciendo a la madre hacer un circo, que me parecía un circo absolutamente todo. Que, de hecho, cuando fueron los debates de eso, que se mataban entre ellas porque no había ni siquiera empatía entre ellas porque se lanzaban unas puyas las unas a las otras, las envidias, la otra que era la fea, la otra que era la guapa, la otra que era el ojo derecho de la madre. O sea, yo creo que es que lo del otro día fue una pantomima, empezando por las hijas. Son unas sinvergüenzas para mí. No sé si recordaréis a mis compañeros que estáis aquí, en una hormiga blanca, que fue justamente a la misma par que cuando estaban emitiendo el docu-reality de las Campos, hubo una hormiga blanca y no sé si os acordáis que María Teresa Campos miró al cielo y miró como si estuviera Rocío Jurado y le dijo, Rocío, algún día se hará justicia con tu hija, porque yo te... Y se hizo un speech que te cagas. Y te digo, esta mujer está hablando sola, ha paralizado el programa y está hablando con una persona que está fallecido. Entonces, si tú ves a tu madre en esa tesis, tú te sientas y le haces un homenaje a tu madre y la retiras elegante. No cojas ahora, que está muerta, que la lleváis arrastrando y reventando, porque para mí la imagen de la madre los tres últimos años fue de vergüenza y así han contribuido absolutamente a todo, con el mundo, con el novio, con el otro, con el del potro. Y al final, pues lo del otro día, pues fueron las cuatro amigas de ella, allí a la payasa, que fíjate, yo de que vi a Rocío, allí sentada con el traje ese de rayas que en vez de marrón y negro podía haber sido naranja y negro, es que si no lo digo, me envenenó. ¿Premonitorio la vestimenta o qué? Sí, sí, pues se podía haber caído así un poquito ya también, pero fíjate lo que escribió. Ya se cayó en el wake-off. No me extrañaré a mí tampoco. Gracias, Sole. Yodo, fíjate este mensaje de Carmen Escalera. Con todo lo que habrá de archivo de esta señora, se podría haber hecho un magnífico homenaje sin necesidad de ningún personaje que ni venía a cuento. ¿Se podría haber mejorado ese homenaje? ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podría haber hecho un homenaje así, como nos estaba diciendo Carmen Escalera, y un homenaje de archivo profesional de la carrera de ella durante todos estos años y no haberlo convertido prácticamente en un concierto musical que parecía la voz? Todo tuyo, Yodo. Hombre, evidentemente sí se podría haber hecho, porque bueno, yo no sé por qué las carreras profesionales de gente profesional y gente con una dilatada carrera como ella, como María Teresa Campos, no tendría ningún problema en que hicieran o tiraran de hemeroteca e hicieran un buen reportaje, un buen documento, documento gráfico que llenara y, bueno, también la hiciera llegar a gente más joven que no la conociera, que yo creo que es un objetivo bastante importante para este tipo de personas. Yo estoy segura de que lo podrían haber hecho muchísimo mejor. Ellos han tirado de lo que saben tirar, de un poco el piropo fácil, el elogio fácil a la persona que ya está fallecida. Es verdad que hay un elenco de profesionales que es maravilloso el homenaje de María Teresa Campos. Tenía muchas cosas que podían hacerlo mucho mejor, que se podían rectificar y haberlo hecho mejor. Las audiencias públicas, evidentemente, van diciendo lo que es al fin y al cabo quien manda en la audiencia y quien tiene el mando en la audiencia y es el que dice la última palabra en todo esto, ¿no? Fue la cuarta opción de la noche, por debajo de Telecinco, de Antena 3, incluso la 4 le sobrepasó. O sea, ya estamos hartos de ver una Tere Lucampos y una Carmen Borrego que desde septiembre que falleció esta mujer están yendo por todas las cadenas, haciendo todo tipo de declaraciones. Pero eso sí, que nadie hable de su madre porque aquí la única que hace caja son ellas. No admiten que había caja con su madre, con la imagen de su madre y ya estamos hartas de verla de negro, de hacer un paripé, cuando sabemos que estas señoras no han estado cuando han tenido que estar y eso lo voy a decir siempre, que María Teresa estuvo con personas que le estaban cuidando en el último momento pero que no fueron sus hijas, y lo voy a dejar ahí. Y tanto victimismo y tanta historia, pues a mí ya me resulta, me sale hasta por las orejas, ¿no? El victimismo y la pena. Fíjate, mira este mensaje de Mercedes Rivera Becerra que dice lo han hecho a la medida de las campos, no a Teresa. Efectivamente. Fíjate que yo tuve esa sensación cuando lo estuve viendo. Decía, están utilizando la imagen de su madre para posicionar a todos esos amigos, a todos esos invitados y tener como más fuerza y más protagonismo cara a un futuro. O sea, es un posicionamiento por parte de las campos cara a futuro utilizando la imagen de su madre. No sé si estáis de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con Mercedes, vamos. Estoy totalmente de acuerdo con Mercedes Rivera. Es hecho a medida para sus hijas, para que sigan tirando del chicle, para que ellas sigan posicionándose en esta cadena que ahora las ha acogido y con los brazos abiertos. Es lo mismo que hizo en su día Rocío y que va a seguir haciéndolo, si puede, bueno, y que ha hecho ya en televisión española con lazos de sangre como homenaje a su madre. No hace mucho que también vimos la repercusión que tuvo. O sea, ha hecho a lo que son las hijas y a que la trayectoria de las hijas vaya por el camino de seguir haciendo dinero y monetizándolo todo. O sea, la participación de los artistas compañeros y amigos, pues sí, vale, en cualquier homenaje a una gran confuella de la comunicación, pues yo lo veo correcto, pero no tantísimos. Uno detrás de otro, como tú dices, era como un concierto. Un concierto en el que estaban solamente sus amigis, como digámoslo así. A ver, tuvo un 7,2% de cuota de pantalla, fueron 728.000 espectadores, estuvo a 1,5 puntos por debajo de la media de la cadena, que fue tercera ese día y cayó por debajo de Telecinco. Y en especial, además, mejoró los datos de las películas que se vieron el viernes en otras cadenas, un 5% más de cuota. O sea, que rotundamente para mí fue un fracaso. Primero por eso, porque lo hicieron, como dice Mercedes, a imagen y semejanza de sus hijas. O sea, le hicieron un traje a las hijas en vez de un homenaje bien hecho a su madre. Y segundo, por la respuesta que tuvo la audiencia, que es sabia y sabe lo que tiene que hacer y que se preparen en Televisión Española, porque vamos a seguir usando el mando, el mando de la tele y el mando de la audiencia, los dos. Una cosa solo, un apunte solo, rápido. ¿Quién creéis que se inventó la frase del final? Mamá, misión cumplida. ¿De quién viene eso, esa frase? ¿Quién creéis que le dijo que dijera eso? Hombre, pues a mí me viene a la cabeza... Es que a mí... Claro, bueno, me viene más allá. O sea, me viene una voz aún más por encima de Rocío Carrasco, todavía. Es que te he quedado. Una voz más gorda, ¿eh? Todavía. Es que la película es gorda, es de terror, vamos. Madre mía de mi vida. Es que no lo pueden remediar, tienen que poner su sellito ahí.